Hola nuevamente Roberto Piazza, ya me senté porque estoy cansado, en la mesón de alta costura en Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, mis amigos de España, mis amigos de Los Ángeles y mis amigos de todos lados, estamos mostrando parte de la colección joyas reales que se va a presentar seguramente muy pronto y en muchos lugares diferentes, vamos a seguir mostrando lo que es una creación inspirada en una princesa, en una reina, toda la colección joyas reales está inspirada en la nobleza, amiga mía, que le mando un beso muy grande, como dice mi telegram, a la Viscondesa García Grande, Maribel, para los íntimos, que la amo, vamos a ver este vestido divino, 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 ahí ella no es la princesa, ella es Karina, y ahí está Vicky Antille en una pose muy estática, muy divina ella, con las lentes piazza, con el peinado de Fabián Sigona, con el nuevo corte garzón, que después con pelucas distintas vamos cambiando de look a la señora Antille, y vean lo que es el vestido maravilloso, realizado totalmente en satén color habano, y luego está todo cubierto en tres capas de tulle ilusión francés, laminado en oros, muy muy suave, los ruedos están realizados en crin, metros y metros y metros de crin francés, para que haga ese movimiento espectacular que tiene la falda, que tiene cantidad de metros increíbles, en godet y campanas, es maravilloso, no tiene corset, y fíjense qué linda figura, y el detalle máximo es sublime, que es la aplicación de encaje, a ver si le saca las manitos, se va a ver mejor, ahí está, la aplicación de encaje que lleva en el frente y en la espalda exactamente igual, y está totalmente recamado en perlas y cristales puros en degradé de colores del ámbar natural, perlas, cristal y plata, increíble el bordado maravilloso, realizado por el señor Walter Vásquez, miren qué maravilla, qué maravilla, miren la espalda también, igual, sutil, con cierre en la espalda, escote americano, o sea ya también se le puede llamar escote olímpico, pero en realidad es un escote culice y bote, en francés realmente esto se llama escote culice y bote, exactamente, una maravilla de vestido para joyas reales, esto con los aros, el maquillaje, una diadema chiquitita, se puede casar, o una quinceañera, o la mamá de una nena de 15, una madrina, o lo que sea, maravilloso vestido, una joyita de la alta costura, sutil y delicado, nos vemos pronto,